Hola peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV. Tenemos más información sobre Sebastián Damaglio. Yo les había comentado de que él había tenido una propuesta, ¿No? Y es una propuesta que me la había confirmado gente de su entorno y que era como premisa para todos ustedes, ¿No? Pero he escuchado algunas declaraciones de él ahora por intermedio de sus redes sociales que me han dejado un poco pensativo porque no menciona absolutamente nada de propuestas grandes. Le hicieron la pregunta. Él puso dos mil veinticuatro, vamos con fe. Y la pregunta que le hicieron fueron proyectos profesionales, o fue, proyectos profesionales, este año le preguntan, y él responde, pues, algunos puntos pero sin mencionar algo novedoso o algo grande que venga para él. Tengo un dato también de mis informantes desde Colombia. Peluche está en todos lados, pero este sin desmerecer ningún trabajo de Sebastián Damaglio. Que se lo voy a contar al final, se lo voy a contar al final, mejor. Primero, hay que escuchar a Sebastián Damaglio, pues, eh, respondiendo a esta pregunta, porque la gente de Ecuador, una, un, cierta parte de gente ecuatoriana, pues, estaba entusiasmada de que vaya y sea protagonista de la novela que les había comentado. Pero me parece raro que él no cuente ni siquiera un detallito, como lo hizo anteriormente, sobre esto. ¿Será que se está guardando o será que se cayó? Vamos a ver de inmediato qué es lo que dijo Sebastián Damaglio con respecto a los proyectos profesionales de este año. En estos momentos estoy precisamente en un estudio musical, grabando una canción. También estoy desarrollando mi podcast, que estaba súper pendiente para lanzarlo. Lastimosamente ya había grabado unos capítulos y me toca regrabarlos. y ahí por adelante viajar, por supuesto, a algún proyecto, hacer casting. Esa es la vía del actor, obviamente. Y hacer mucho más contenido para mis redes sociales. Contenido normal, ¿no? Entonces, eso, básicamente. Ok, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Me refiero a la imagen, ¿no? Para que, obviamente, quede en buen plano. Varios puntos que resaltar y me voy a poner cómodo. Me gusta conversar cómodo, acá no estamos en tele y nada, no, perdón. Un día me van a ver con mi cama, que he echado, ¿no? Porque creo que este es mi sitio. Mi esposa me va a traer mi cama en ese lugar para descansar, creo yo, porque me voy a dormir tarde. Pero así es al comienzo, ¿no? Uno se proyecta y las cosas vienen después con calma. Ya van a ver por qué se los digo. Ya van a ver por qué se los digo. Si vienen cosas bonitas para el canal. Pero bueno, no me voy del tema. Sebastián Tamayo, según lo que me habían informado, no lo que les iba a decir hace un ratito, sino lo que me habían informado hace, cuando acabó el desafío de la fama, a raíz de problemas, ¿no? Que suscitó cuando publiqué un video de su ex pareja, ¿no? Supuestamente de Sofía León. Y algunas cosas que había comentado respecto a este canal. Me escribieron sus allegados de Sebastián Tamayo mencionando, pues, que él ya había hecho casting para ingresar a una novela, el cual había sido aceptado en Ecuador. Una nueva novela de Ecuador. No sé si de Coavisa. Y que iba a tener el protagonismo. Que él iba a ser el protagonista de esta novela. Se los mencioné. Bueno, esto estaba confirmado. Ahora, no sé después si se habrá caído o no. Porque, según las declaraciones de él, menciona, voy a hacer casting. Está preocupado en lo que concierne a la música. Está preocupado en hacer casting. No, que ya hizo un casting. Está preocupado en trabajar. O sea, preocupado en un sentido, no que esté ansioso. Sino que está comprometido consigo mismo con respecto a su trabajo personal, individual. No dependiente de otra empresa, sino de su misma empresa, Sebastián Tamayo. Así como Don Day tiene su empresa, Don Day, Sebastián Tamayo quiere hacer su empresa, Sebastián Tamayo. Les digo esto porque me causa un poco de intriga. O sea, ¿qué habría pasado con respecto a la propuesta que él tenía conversado, no firmado? Conversado, que habían quedado como que él sí fue el protagonista de una novela ecuatoriana. Pero no menciona eso. O sea, no menciona que sí, no puede estar grande, de que muy pronto se van a enterar. Si nos hubiera dicho eso, todos, wow, esa es. Pero no ha dicho. Él está enfocado en hacer podcast, ¿no? Lo mencionó también. Que tiene que grabar nuevamente lo digital. Y yo aplaudo eso. Por un lado, aplaudo que artistas pueden involucrarse en lo digital. Uno tiene por qué ser egoísta. Y ellos que son artistas y que tienen fanáticos tienen más llegada a gente. Yo particularmente recién he salido, pues, el 2023, en abril, mayo aproximadamente, a hacer notas. No hago en vivo, por ejemplo, que lo voy a comenzar a hacer muy pronto. Y de ahí ir ganando gente. Lo mismo él. Tiene gente, tiene fanáticos, que si él hace un en vivo por YouTube, o quizás hace un video por YouTube, lo van a ver. Lo van a ver tanto los haters, lo van a ver sus fanáticos, y lo va a ver gente de nuevo que no lo conoce. Y me parece a Khan, chévere, que él, me parece, pues, que sería una buena opción que él trabaje en lo digital. Se quiere dedicar a la música también, está perfecto. Me parece bacán también esto. Que quiere hacer casting para no dejar, pues, su carrera actoral a un lado, está bien. Pero me queda la intriga aún, y esto lo voy a investigar. Si es que él sigue todavía con esa propuesta para ser el protagonista, y yo le voy a tener la respuesta, voy a preguntar, voy a consultar. Vamos a ver, no he tenido el tiempo de consultar ahorita, no, ya es tarde, no es la noche, mañana escribiré, conversaré, les haré un video después para que ustedes puedan saber, un video larguito de lo que he conversado, sin decir nombres, no se dicen nunca las fuentes, y poder, pues, conocer si es que él tiene una propuesta de seguir, pues, como protagonista de esta novela ecuatoriana. Y por otro lado, vimos el anuncio de Miguel Melfi, que ya está adentro en la Casa de los Famosos Colombia. Ojo, Casa de los Famosos Colombia. La pregunta es, ¿llamaron a Sebastián Tamayo o no llamaron a Sebastián Tamayo? Según mis informantes, desde Colombia, no llamaron a Sebastián Tamayo. Y tampoco lo van a llamar, porque ya tendrían a todos, pues, los integrantes de la casa, ¿no? Llamados por teléfonos, quedados, y van a ir presentando esta semana. ¿Por qué? Porque reality empieza en aproximadamente 26 días. 26 días estará empezando, perdón, claro, 26 días estará empezando este reality, el 11 de febrero, si no me equivoco. Tengo entendido de que muchos fanáticos de Sebastián Tamayo están escribiendo, pues, ¿no? A la página del canal colombiano para que puedan tener en cuenta a Sebastián Tamayo e inclusive también se acuerdan de Melisa Porras. Melisa Porras, una ex-participante del Poder del Amor también, para que pueda ingresar, pero no lo están tomando en cuenta. Los motivos, las circunstancias, no lo sabemos, no voy a hablar de ese aspecto para no hablar de más, pero no han tenido comunicación. ¿Sabes por qué? Porque él también lo hubiera dicho. He tenido comunicación con tal, me llamaron, y he aceptado o no he aceptado, ¿no? Pero no, para nada. Al parecer, ¿no? El canal colombiano y la producción de reality ya tienen a sus escogiditos, ¿no? Es así, es así. O sea, ¿ustedes creen que habrá afectado su comportamiento en desafío de la fama? ¿Habrá sido eso, pues, un, una barrera para que no lo puedan llamar de un reality siendo él conocido, no sé si su país es tan conocido como fuera, pero él tuviera la oportunidad de participar porque él estuvo en el Poder del Amor, un reality muy conocido, desafío de la fama también ecuatoriano, pero también conocido. ¿Pero creen ustedes que ha afectado lo que él hizo para que no lo puedan llamar, para que no lo puedan tener en cuenta? Hay cosas que se estarían cayendo, ¿no? Por eso que quiere darle más punches, quiere decir, acá punches, esto de acá, le quiere dar más fuerza, le quiere dar más, más chamba, más trabajo a su vida personal, ¿no? En la música, en lo digital, y está bien. Si las oportunidades carecen en empresas, tú tienes toda la posibilidad y la facultad de poder salir adelante con lo que tienes. Y él tendría que aprovechar esa situación. Yo le auguro un... algo bueno si él entra a lo digital, si él hace programas en lo digital, si él hace podcast en lo digital, llevados a un extremo, pues, un poco más 18 para arriba, ¿no? 18 años para arriba. y lo puede hacer, lo puede hacer muy bien, pero... queda pendiente aún, y esto es para mañana, de seguro, pasado, les traeré la respuesta de si Sebastián sí o no, no como opción para ser el protagonista, porque no hay nada firmado todavía. Y nos queda aún intriga en lo que habría pasado para que no tengan en cuenta a Sebastián Tamayo también en la casa de los famosos Colombia. Vamos a ver qué ha sucedido. Yo les voy a tener esa información mañana mismo, ojalá que me puedan responder y me puedan comentar también, o de repente lo tienen bajo llave. Y sería, creo yo que, prudente consultar antes de emitir un comentario, pues, que de repente esté errado o equivocado, ¿no? Simplemente, aquí hemos dado una opinión, hemos hecho una consulta, no como un supuesto, a raíz de lo que él acaba de decir en este mensaje. Quiero saber tu opinión, por supuesto, en la cajita de comentarios. Para mí es muy importante que ustedes también den, escriban para yo poder leerlos y así compartir también con ustedes. Podemos compartir estas cosas en vivo y en directo también, para todos ustedes. me habían preguntado cuando acabó el desafío de la fama, peluche, ¿qué vas a hacer? He pensado hacer muchas cosas, pero las cosas con calma, con prudencia. Estoy evaluando, y se los digo así, si hago los en vivos, en general, hablando de lo que siempre hablamos de los temas, coyunturales, de lo que sucede, y obviamente ustedes se puedan conectar y compartir conmigo, porque si vienen cosas buenas y tendré un acompañante que a ustedes les va a encantar, que también hará otro tipo de trabajo. Así que, peluche de 2024 se viene con todo. Señor peluche, el canal se viene con todo. Y yo requiero de todo su apoyo, suscríbanse al canal, mi meta es llegar a julio con 50 mil suscriptores. Y si no llego a 50 mil suscriptores, tendré que sortear algo para todos los suscriptores del canal. Así que, estamos pendientes, pendientes del Instagram, pendientes ahí, por favor, de la comunidad también dentro de YouTube, porque si quieres ser parte de la comunidad, tendremos un WhatsApp también donde podemos conversar y poder yo también escucharlos. Así que, vamos con todo, vamos con todo y seguiremos compartiendo contenido de Sebastián Tamayo, ¿no? Nos vemos. de Sebastián Tamayo,